¡Adi, mira! ¡Hola, besos! ¡Qué trajo! Ya déjalo ya. ¡Uy, chaval! Ya déjalo. Bueno, esto es lo que ha sucedido. Yo creo que todavía no me tocaba. Miren, la zona donde está, esa parte negra que se incendió y miren cómo se rompió el ala. Bueno, en esa zona estaba yo. Salí por la parte posterior. Estamos acá, miren, todos los pasajeros que hemos salido del vuelo. Y siniestrado, menos mal, fue el despegue. No lo he abandonado. No lo he abandonado. No lo he abandonado. Que bien, no queriendo arribar. Claro, claro. Que bien, no... Salir. La gana más tratada, bueno. ¿Quería? Gracias por ver el video.